Ciudadanos, licenciado presidente municipal de San Luis, señor Guillén, nosotros los pepenadores le solicitamos respetuosamente que nos apoye, reparando, mandando a reparar más rápido la máquina, ya que nosotros no somos problemáticos, lo que queremos los trabajadores libres de aquí en el relleno, es trabajar, entonces por este medio le estamos solicitando a usted que dé la orden para que se componga esta máquina, señor presidente.